Insisto en esta noticia que aparece en el diario El País de España con la información que llegó a manos del diario El País del Ministerio del Interior, un informe del Ministerio del Interior de Chile, donde afirma que es altamente probable que Pablo Neruda haya sido asesinato. Es un documento oficial del Ministerio del Interior de Chile que reconoce por primera vez, dice el artículo, que es muy posible que Pablo Neruda fuera asesinado. Este documento al que ha tenido acceso el país, el poeta y premio Nobel de Literatura no murió a consecuencia del cáncer de próstata que sufría, sino que resulta claramente posible y altamente probable la intervención de terceros. Esto entonces que acaba de aparecer en el diario El País de España, un informe oficial del Ministerio del Interior de Chile, al cual tuvo acceso este diario español. A propósito de diarios, me acabo de enterar que mi invitado, Juan Pablo Menese, periodista, escritor, que me gusta mucho sus libros, me entretienen mucho, lo hemos comentado siempre, también dirige un diario, que es el diario Hoy por Hoy, que uno siempre lo lee pero no sabía que lo dirigía él. ¿Cómo te va, Juan Pablo? Me da muy bien, muchas gracias Cecilia, un gusto verte y además quería decir una cosa antes, yo soy oyente de la Radio Cooperativa. ¿Ah, sí? Sí, y entonces quería partir diciendo algo que siempre que escucho me dan ganas de decirlo, felicitarlos por la Casa Nueva, es espectacular. Ah, sí, es buena. Siempre que algún día tengo que decir eso y lo peor es que es verdad, así que lo aprovecho de felicitar porque están muy buenos los nuevos estudios. Los nuevos estudios. Oye, digo, hago este, empiezo en vez de por el libro, por tu diario, el diario que tú diriges, porque hay una información que, nueva, Pampita y Vicuña buscarían salvar su matrimonio. En Argentina aseguran que la pareja está asistiendo a terapias para recuperar la confianza. Sí. Y como Juan Pablo Menese, medio argentino, medio chileno, porque no, él es chileno pero ha vivido mucho en Argentina. Viví mucho en Argentina, tuve una mujer argentina, me compré una vaca argentina y sigo teniendo una cuenta de ahorro en pesos. ¿Viste? Que eso ya... Ella es... Eres un héroe, ¿eh? Sí, eso todavía no lo he abandonado. Bueno, así que Pampita... Sí, eso dice, nos llegaron informaciones de allá que están ya un poco, o sea, decidieron, parece que salvar la relación o por lo menos decidieron decir eso para que no lo sigan molestando, supongo. Pero sí, una de las informaciones que sale hoy por hoy que es el diario que no tiene precio, dice, ¿verdad? Sí, porque es gratuito. ¿Como todos los diarios en internet? Sí, pero no me imagines la publicidad. Ah, jajaja. Este es un poco... Ah, no, el diario que no tiene precio. Sí, es de papel además, lo reparten en el metro. Sí, también se reparte gratis. Sí. Juan Pablo, a propósito de Argentina, y este libro. El libro se llama Una Vuelta al Tercer Mundo. Lo que hace Juan Pablo Menes en esta ocasión es darse una vuelta justamente por el Tercer Mundo e ir escribiendo historias de los lugares donde él atraviesa, donde va conociendo y donde se realiza una especie de turismo un poquito macabro, que es ir a ver, a ser testigo y a pasarlo bien con expresiones típicas del Tercer Mundo que pueden ser de lo más increíble, en medio de la pobreza y de la marginalidad. Claro. Pero vamos a partir por Argentina, ya que estábamos con Argentina. Y que estuviste ahí cuando se dice, el Papa es argentino. Claro. ¿Qué pasó ahí? Eso fue... Así empieza el libro. Sí, sí. O sea, hay una introducción previa que me gustaría decirle, que a mí de una revista colombiana, Soho, donde era columnista, un día me llaman y me dicen, a ti que te gusta viajar y que viajas mucho, te vamos a ofrecer un viaje que seguro no vas a rechazar, que es un viaje al espacio. ¿No? Y me invitaron a hacer el viaje al espacio, incluso escribí una columna. Y un día me di cuenta que yo nunca había rechazado un viaje, así que dije, para que tenga un poco de glamour, el primer viaje que voy a rechazar es el viaje al espacio. ¿Por qué? Porque iban todos los futbolistas, las figuras de la farándula internacional, ya estaban inscritos para ir al espacio. Y ahí me di cuenta que me gustaría mejor dar una vuelta al mundo, conocer el mundo, el Tercer Mundo, además. Y estoy en esto, y en Buenos Aires anuncian que un tercer mundista iba a ser por primera vez un papa. Así que, además de recibir la noticia ahí, de ir a su barrio, donde estaba, en Floresta, después me llaman desde Chile y me tocó viajar al Vaticano. Oye, pero miren cómo comienza la historia. El centro de la ciudad de Buenos Aires está tapizado con carteles que llevan la foto del nuevo papa y la leyenda. Francisco I, argentino y peronista. Ahora, eso es una cosa que con el tiempo, porque eso lo pusieron en el mismo día, con el tiempo se ha repetido cada vez más. Y toda esta cosa que decía Perón, ni marxista ni capitalista, se recordó ahora cuando estuvo mejorando las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Y en Buenos Aires decían, ahí se nota lo peronista que es. Ni marxista ni capitalista, peronista. Bueno, ¿y qué pasó ahí? ¿Cómo fue ese momento? Yo viajé en la comitiva presidencial, que fue toda una experiencia de partida, ya ir en el avión presidencial, Piñera era presidente. Él nos iba a dar, a los periodistas nos daba consejos para que no tuviéramos jet lag. Uno de los consejos de él era, no duerma, porque el viaje dura 15 horas, solo duerma en las últimas 8 horas. A las 2 horas de vuelo nadie le había hecho caso, porque estaban todos durmiendo. Y me acuerdo que en mitad del sueño de repente empecé a escuchar unos gritos, despiértense jóvenes, despiértense porque van a tener jet lag. Y era presidente Piñera despertando a todos los periodistas, obviamente los camarógrafos y todo eso. No estaba muy contento. Lo querían matar. Claro, y después otra cosa que fue espectacular, que está en el libro, es cuando aparece Cristina. En la conferencia de prensa que hace Cristina, que se demoró dos horas en aparecer. Los periodistas italianos estaban vueltos locos, cuenta qué cosas le regaló al Papa, que le regaló un mate, que le regaló un chal por si hace frío. Después está el presidente de México. Ese fue el momento y por eso yo lo uso para abrir este viaje al tercer mundo, donde el tercer mundo estaba tocando la gloria mundial. Tú dices, el día que el tercer mundo tuvo más poder que el primero, y tú dices, yo estuve ahí, que no puedes olvidarte de eso. Pero ¿cómo hizo que se andaban peleando para salir en la foto? Claro, lo que pasa es que por un lado era el momento de más protagonismo del tercer mundo, pero eso se traducía en que estaba Cristina, Peña Nieto y Piñera pegándose codazos prácticamente a ver quién salía más cerca del Papa, y todo se traducía en un espectáculo. Y finalmente, en este viaje por el tercer mundo, vemos que todo es un poco un espectáculo también. Estos lugares del tercer mundo que son tomados a veces como un espectáculo por los visitantes del primer mundo, este tercer mundo es muy loco. Un tercer mundo que Juan Pablo Meneses dice, no hay, no somos todos iguales, no tenemos una conciencia de tercer mundo. Lo único que nos une es la pobreza o la marginalidad. La desigualdad. Y la desigualdad. Y la reflexión que tú haces en un momento cuando dices, pasa una cosa así que no funciona bien, ¡ay, esto parece el tercer mundo! Las mismas personas que vivimos en el tercer mundo. Y una expresión que ya casi no se usa, ¿no? No, no se usa, pero yo creo que está volviendo. Tengo la idea de que no pudimos vivir sin Guerra Fría, como que hay una especie de morbo esto que Putin esté volviendo a tener poder, y que el mundo se vuelva a dividir, y como que yo creo que el tercer mundo es una expresión vieja. Además porque se ha cambiado por cosas más aspiracionales, como países en desarrollo, en vías de desarrollo, en naciones emergentes. O eufemismos. Claro, exactamente. Pero lo que pasa es que tampoco el tercer mundo es una víctima. También se aprovecha un poco de armar estos escenarios para los turistas. Bueno, hay que ganarse la plata. Claro, por eso. Y la ganamos a cuesta de inventarle un cuento para que lleguen los turistas. Entonces ahí está, por ejemplo... Bueno, y hay casos, por ejemplo, el de Dakar. Que en Dakar hay gente que no sabe que es una ciudad, no es un rally, ¿no? Que es una ciudad que es la capital de Senegal, pero que un día es como que Santiago Amil, un día digan, ¿saben qué? Santiago Amil funciona, así que lo vamos a llevar a Broadway. Y que se va a seguir llamando Santiago Amil. El Dakar ahora se corre en Latinoamérica, pero se sigue llamando Dakar a las agencias de viaje en Chile o Argentina. A veces llaman turistas europeos preguntando tours para recorrer Dakar. Y le tienen que explicar, no, si Dakar está en África. Yo estoy en Dakar y cuento cómo ellos de alguna manera de un día para otro le quitan su gran fiesta internacional, se la llevan a otro lugar con su mismo nombre, y por una decisión tomada en Europa y cómo se vive ahora ahí y está este tema de los turistas, ¿no? Me vendían a mí las camisetas del Dakar que no se corrió porque se suspendió por peligro de Alcaeda y las venden más caras. Entonces, está todo llevado a la compra y venta del turista. Bueno, alguien decía el mercado o el capitalismo lo recupera todo. Así es como el Che Guevara termina en una polera. El Che Guevara está en todos lados. En todas partes, en llaveros y en todo el mundo, ¿eh? Eso es increíble. Está en todos lados. Está en todos lados y mucha gente ni siquiera sabe quién es, pero está en todos lados. Bueno, de hecho hay una frase tuya que es fuerte, ¿eh? Solo que tú dices, lo que pasa es que unos son los que reciben las propinas y otros los que la dan. O sea, el tercer mundo recibe la propina, el primer mundo la da. Claro. Y lo que pasa es que tiene que armar un cuento para recibirlas. Por ejemplo, en Vietnam, que es un país comunista, uno de los pocos países comunistas que están quedando, me vendían un tour para ir a dispararle a un soldado americano. Ah, no, ese relato impresionante, ¿eh? Con el fusil... Un AK-47. Una AK-47. Claro. Bang, bang, bang. Sí, pero lo que pasa es que el tipo que te vende el tour funciona como un capitalista, pero salvaje, salvaje en el sentido de rústico, que sale de la nada porque él es de una sociedad comunista. Entonces, te hago un precio, te hago un descuento, anda. Te vendían, te venden a un dólar la bala, yo compré cinco, haces todo un recorrido por los túneles de Kuchi, donde se escondía el Vietcong, y al final te va a un polígono de tiro, donde hay un muñeco vestido con el uniforme de Estados Unidos y te pasan el fusil. Cuando uno dispara un fusil AK-47, yo nunca había disparado un arma... ¿Qué le pasó a tu hombre? Te pega, claro, te pega, te da un golpe que te queda rebotando. ¿Todavía te duele? Pero lo divertido era que están todos sacándose fotos, selfies, y toda la familia entera disparando donde fue una guerra, pero se transformó en... O lo mismo que... Bueno, pero el turismo en las favelas de Brasil, por ejemplo, horrible. Bueno, en fin. Está, por ejemplo, en el libro el caso de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, en México, donde 20 años después de la gran revolución de su comandante Marco, el mejor bar de San Cristóbal de las Casas se llama Revolución. Entonces todos dicen, vamos a la revolución, ya, y entra un bar donde hay cerveza gratis y banda... No te digo, si tú del mercado todo lo recuperas. El libro se llama Una Vuelta al Tercer Mundo. El autor es Juan Pablo Menés, atraviesa México, Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, Senegal, Etiopía, Ucrania, Pakistán, India, Vietnam y Malasia. La historia de Bolivia, de las chicas que están haciendo lucha en un... En lucha, vestida de cholita. A mí, ¿te dio pena en el fondo? Lo que pasa es que yo ya no tengo sentimiento, ya soy una persona que va registrando todo. Obviamente me da pena... ¿Cómo fue eso? Un paréntesis, ahora cuando presenté el libro en España, porque el libro salió hace un mes en España, hay una campaña de un jamón que tiene, está basado en la cholita luchadora, y las ponen luchando diciendo que ellas luchan por el jamón de no sé cuánto. ¡Qué horror! Ellas luchan, hacen una lucha libre, una especie de titanes del ring, y lo empezaron a hacer como por joven, pero se empezaron a dar cuenta que a los turistas les encantaba. Pero vestidas con traje típico. Vestidas de traje típico. Y uno entra en la intimidad, entonces, por ejemplo, yo entrevisto mucho, estoy mucho ahí con Jennifer, que ella se presenta como, yo soy Jennifer la mala. Porque en todo esto de titanes del ring tiene que haber buenos y malos. Y me dice un momento dentro del camarín, cuando se están cambiando, hay papas fritas y se las pintan y todo eso, y me dice, a mí me encanta ser mala. Yo fui buena algún tiempo, pero me encanta ser mala porque cuando voy caminando por el alto, que es la zona de Evo Morales, el bastión de Evo Morales, toda la gente me grita en la calle, mala, loca, aunque no esté luchando, aunque vaya con ropa de calle, le siguen gritando mala, mala. Y ella me dice, entonces eso ayuda a que la gente se desahoga. Entonces yo soy mala y eso ayuda, me siento mucho mejor porque la gente se desahoga insultándome. Hacen terapia con ella. Y entonces esa es una de las historias que está ahí. Pero ¿por qué se rompe el cajón en la cabeza? Es parte del espectáculo de se rompen cajones, se tiran comidas, es un titanes del ring extremo y muy fuerte. Y los turistas sí se vuelven locos, de hecho hay unos tours que le ofrecen llevarlo al alto, ver la competencia, le regalan un imán para que pongan en el refrigerador cuando vuelvan a Minnesota, por decir algo, y le dan un ticket para ir a un baño que hay en un restaurante, porque el gimnasio no tiene baño. Pero ya han hecho todo para los turistas. A propósito del restaurante, lo de Etiopía. Etiopía también, claro. Capital emblemática de la hambruna africana y mundial, y tiene los restaurantes más caros. Sí, lo que pasa es que son las paradojas del tercer mundo. Etiopía es la capital de la hambruna, entonces empezaron a ir tantas ONG europeas, empezaron a ir tantos voluntarios europeos que se empezó a desarrollar un polo gastronómico occidental en mitad de la ciudad de la hambruna, y son verdaderos refugios antiaéreos de la hambruna. Uno entra, por ejemplo, al Hayat de Addis Abeba, y se puede pedir que el restaurante más caro, que además, restaurante más caro, una comida que puede salir 100 dólares, que es lo que cuesta rendarse un departamento para un Etiopía promedio en un mes. A nosotros un restaurante, quizás, que coman dos personas por esa plata no es tanto, pero allá es... pero también tienen las paradojas que, por ejemplo, cuando yo fui a comer a ese restaurante, me regalaron un ticket para ir a la fiesta que tenía el hotel. En ese hotel hay dos cajeros automáticos y en toda Addis Abeba hay cuatro. Y cuando fui a la discoteca, había una fiesta en los 80, había una pareja de franceses peleando con el portero, y cuando me ve a mí me dice, no, tú tampoco puedes entrar. ¿Por qué? Porque estás con zapatillas. Y a esta discoteca solo se entra con zapatos de vestir. Me dice el Etiope, cinco metros pasando la reja, el 80% de la gente anda sin zapatos. Pero se hace todo este micromundo de desigualdad. Por eso yo digo que el gran monstruo del tercer mundo es la desigualdad. Y cuando decimos Chile ya se fue del tercer mundo, estamos cada vez más cerca. Mientras tengamos estos índices de desigualdad va a ser muy difícil que podamos salir de ahí. A propósito de Chile, porque ya nos van quedando pocos minutos, no podemos dejar de comentar el capítulo dedicado a los mineros. Los 33 mineros chilenos que quedaron atrapados, como dices tú, en la mina San José, y que ahora combaten el olvido haciendo recorridos turísticos por las ruinas del yacimiento. Sí, el caso de los mineros emblemáticos, me preguntaban harto allá, porque ejemplifica exactamente cómo al final lo único que nos importa en el tercer mundo es que nuestras historias se puedan traducir en una cosa que es venderle a los turistas. Yo estuve con el Galleta, con Galleguillo, Jorge Galleguillo, en la mina, y él lo único que estaba pensando es cómo convertir el recorrido por la mina en un destino turístico. Y se ponía a soñar, acá pueden llegar muchos europeos, pueden llegar tours de todas partes. Y de hecho la agrupación, que ahora está peleada de los mineros, está hecha para... O sea, sus grandes propósitos han sido repartirse la plata de Hollywood, o sea, transformar su historia en una película de Hollywood. Nunca la agrupación ha dicho, vamos a hacer una agrupación para que esto nunca se vuelva a repetir, para que cuando haya otro accidente minero estemos nosotros ahí presentes, para levantar la voz, para recorrer el mundo diciendo que no puede haber más accidentes mineros. No, ellos recorrieron el mundo, lo llevaron a Disney, desfilaron vestidos con orejas de ratón Mickey, lo llevaron al Arsenal, los presentaban en un partido de fútbol en Londres, en Hollywood, estuvieron caminando por el Paseo de la Estrella, y ahora están peleados por los derechos de una película de Hollywood. Entonces al final lo que importa siempre en el tercer mundo es cómo nuestra desgracia la podemos vestir de una manera de atraer turistas que están en plan de vacaciones para convencerlos. Es el turismo de la desgracia. Claro, sí. Y hay una historia... Ahora hace falta sentir el humor de las personas también para prestarse a eso, ¿no? Sí, el libro en general tiene mucho sentido el humor, ¿por qué? Porque además yo soy parte del tercer mundo. De hecho cuando me entrevistaron del diario El Mundo, el titular que ellos pusieron fue Soy un escritor del tercer mundo, y lo ponían así como si yo estuviera diciendo Soy drogadicto, o soy mecoludí. No, era como, les parecía raro, pero en el libro está mucho la pertenencia a ese lugar, y todos los problemas de los que se hablan, por ejemplo este de la frontera entre India y Pakistán, son muy parecidos a los problemas que tenemos nosotros con Bolivia, o que tenemos nosotros con Perú. Lo que pasa es que en ese caso es muy delirante, porque en la frontera de India y Pakistán hay un estadio de fútbol, como que digamos en la frontera entre Chile y Perú hay un estadio de fútbol, en la línea central del estadio de fútbol está la reja con la que se abre y se cierra la frontera todos los días, y como que en toda la galería norte se llena gente de Arica todos los días, y en la frontera norte toda gente de Perú con banderas, a ver el cierre de la frontera y a gritarse insultos de un lado a otro. Entonces ese tema de la frontera es muy del tercer mundo. India y Pakistán se independizaron con un día de diferencia de Inglaterra, y desde el día siguiente están en conflicto. Obviamente al primer mundo le interesa que el tercer mundo siga dividido, y por eso yo digo ahí que lo que nos falta es conseguir un pensamiento global tercer mundista, pero nunca va a existir. Aunque no pierde la esperanza, porque si algún día le van a reconocer que él tuvo esa idea... Algún día me va a llegar un correo y me va a decir, estamos acá, no te podemos decir dónde, pero estamos comenzando a desarrollar el pensamiento global tercer mundista. Estoy contigo, ya tengo nada. Ya, gracias Juan Pablo Menese. El libro se llama Una Vuelta al Tercer Mundo. Debate. De editorial Debate. Ya está a la venta. Está a la venta, empezó ahora, salía a la venta, y muchas gracias por la invitación, me encanta además venir acá a estar contigo, es una de las tradiciones que ya se transformó en una tradición, así que nos vemos en el próximo. Gracias, que te vaya muy bien. Ya vienen las noticias del Diario Cooperativa, nos encontramos mañana a las 9, chao. Una nueva mañana en Cooperativa fue presentada por Aconcagua, conserva los buenos momentos, Chilectra, más conectados contigo, nuevo sartén Ilco Ceramic, Ilco, a cocinarse dicho, pan de Pascua ideal, la Navidad ideal la hacemos con amor, todo, todos al cobrando, y nuevo jubilazo del loto. Conocemos a Chile. Cooperativa. Camino. 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 Mis jugadores. Camino. 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 初 Originally. Gracias.